¿Cómo están queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como siguiente unidad el sentido de la vista con los estudiantes de tercero de secundaria. 4. Anatomía del globo ocular. La visión es una de las facultades más importantes que poseemos en nuestra interacción con el medio, ya que nos permite conocer la forma, el color, el tamaño, la distancia y muchas otras cualidades de los objetos iluminados. 5. El globo ocular es un órgano par situado en la parte superior de la cara y en la cavidad orbitaria. 6. Membranas protectores. Son tres túnicas que rodean el globo ocular de afuera hacia adentro. Estas son la esclerotina, la coroides y la retina. 7. La esclerótica o la esclerotina. Es una membrana semirrígida, firme, blanca y resistente. En su parte anterior es transparente, queda como origen a la cornea. 8. El resto cubre al ojo dándole su forma al globo ocular y protegiendo sus partes internas. 9. Coroides. La coroides es una membrana vascular. La coroides se completa en la parte anterior por el cuerpo ciliar del iris, que está constituido por el músculo ciliar, constituida por fibras radiadas o circulares, que al contraerse modifican la estructura del cristalino. El iris es un círculo de color variable, que se contrae o dilata para poder regular la luz que va a ingresar al globo ocular. 9. La retina es la capa o la membrana interna del globo ocular, que solo se encuentra presente en la mitad posterior del globo ocular. 10. Ella se encuentra formada por millones de células receptoras, como los conos y los bastones, que son neuronas modificadas con segmentos especiales muy sensibles a los estímulos de la luz. 11. Órganos medios transparentes o refingentes. 11. Los medios transparentes o refingentes constituyen el aparato de la refacción del ojo y comprenden la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el cuerpo vítreo. 12. El humor acuoso es un líquido incoloro y transparente, que lleva el espacio comprendido entre la córnea y el cristalino, y que emana del cuerpo ciliar. 13. El cristalino. El cristalino es un lente biconvexo que constituye el más importante de todos los medios transparentes y está situado detrás de la pupila. 14. Y se encuentra entre el humor acuoso y el cuerpo del humor vítreo. Es de naturaleza elástica. 15. Cuerpo vítreo o humor vítreo. Es una masa transparente esferoides situado entre el cristalino y la retina. 16. Consta de una membrana hialoides que es de un contenido gelatinoso, como el humor vítreo. 17. Órganos anexos. Son aquellos órganos que resguardan el ojo del polvo, del sudor, de insectos. Además, lubrican y mantienen el movimiento del globo ocular. Esos órganos son la órbita, los párpados, las cejas, las pestañas, el aparato lacrimal y los músculos del ojo. 18. La órbita es una cavidad del cráneo donde se aloja el globo ocular. 19. Los párpados superiores e inferiores están constituidos por repliegues de piel que protegen al globo ocular y también reparten las lágrimas al mismo. 20. Las cejas son espesamientos de piel cubiertos de pelo. Impiden que el sudor que baja de la frente llegue al globo ocular. 21. Las pestañas defienden al ojo contra polvos y el exceso de luz. 22. El aparato lacrimal. Consta de glándulas lacrimales que segregan lágrimas para poder lubricar al globo ocular. 23. Los músculos del ojo. Los músculos del ojo son varios y sirven para sujetarlo como también realizar movimientos en distintas direcciones. 23. Entre los músculos del globo ocular tenemos los siguientes. 24. El músculo superior derecho que permite el movimiento del globo ocular hacia arriba. 25. El oblicuo superior que permite el movimiento descendente y exterior del globo ocular. 26. El músculo interno derecho que permite que el ojo realice un movimiento hacia adentro. 27. El músculo derecho exterior que permite que el globo ocular realice movimientos exteriores. 27. El oblicuo inferior permite que el globo ocular realice movimientos de arriba y hacia el exterior. 28. El músculo derecho inferior permite que el globo ocular realice el movimiento de hacia arriba. 28. Muy bien, queridos estudiantes. Espero que esté comprendido el tema. Se enviará actividades de refuerzo. Que tengan un buen día. 28. El músculo inferior de la zona 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 de la zona. Gracias.